Pamplona es hoy una ciudad menos segura que hace cuatro años. Los atropellos, los delitos han ido en aumento. Y para conseguir una ciudad segura es preciso mejorar las condiciones de la policía municipal, los medios que tenga a su disposición la policía municipal y también el número de policías municipales. Y que los policías municipales se dediquen a sus tareas, a su labor y no a labores administrativas. Por eso nuestro compromiso es en ir incrementando progresivamente la plantilla de policía municipal. Todos sabemos que no existe libertad sin seguridad y esa seguridad es la que nosotros vamos a garantizar. Hace apenas cuatro años Pamplona era la ciudad más segura de España. Hoy ya no lo es y tenemos que recuperar esos estándares de seguridad. En cuanto a la seguridad vial, el propio Cuatripartito está incumpliendo. Ese plan de seguridad vial aprobado en el año 2017 van tarde y mal.